Amigos, amigas, muy bienvenidos una vez más a LatinVM, a LatinStream, en este canal donde hacemos reviews de plataformas, reviews de tecnologías, reviews de productos de audio, de video, a raíz de que tenemos nuestro estudio audiovisual que se llama LatinVM en Instagram, arroba LatinVMOK, y donde hacemos producciones de podcast, streaming, fotografía y demás. En esta ocasión, a raíz del video que hice sobre cómo trabajar o plataformas con las cuales trabajar de manera freelance desde Argentina para el exterior, me consultaron mucho acerca de cómo hacía el cobro de los pagos. Yo en ese video expliqué de manera muy simplificada, pero acá quiero profundizar con una plataforma externa a las plataformas con las cuales trabajo habitualmente de manera freelance y con las cuales vamos a poder traer nuestros ingresos, tanto sean dólares, en euros o en la moneda en la que fuese, a nuestro país con muy pocas comisiones, ¿ok? Y de una manera muy sencilla. Entonces, en este video vamos a ver la plataforma RTM, que ya es bastante conocida, pero les voy a explicar el nuevo funcionamiento que tienen con la cuenta digital en Estados Unidos, que está muy copado, así que quédate a full en este video porque tengo mucha data para contarte. Antes que nada, si ya diste contenido previo de LatinVM, de LatinStream, te suscribís a este canal, le das like al video porque nos ayudás una bocha a seguir creciendo, porque aparte con este matecito estoy tranquilo, estamos todos muy contentos de tener haciendo contenido en este hermoso estudio que tenemos. Así que te suscribís, le compartís este video a quien le sirva, sobre todo a los freelancers, porque hoy vamos a explicarles cómo traer ingresos en divisa extranjera a la Argentina con muy pocas comisiones y de una manera muy fácil y sencilla. En este último tiempo estuve recibiendo bastantes trabajos de manera freelance y, como ustedes saben, la plataforma que yo más elijo es Workana, pero estaba teniendo inconvenientes con el tema del pago porque Paypal te retiene un porcentaje. Después, si querés traer la plata de Paypal, sobre todo a la Argentina, donde tenemos un desdoblamiento cambiado muy importante, tenés más comisiones según el broker con el que trabajes. Entonces, de un ingreso de 100 dólares, se me iban entre 20 y 25 dólares básicamente para poder traer la guita argentina. Entonces empecé a probar distintas plataformas y la verdad que la que más me gustó por la nueva función que tiene es RTM. RTM es una red, es una plataforma, pero es una red P2P, peer-to-peer. Si vos tenés 100 dólares y los querés traer a la Argentina con la mejor oferta de cambio, tenés que enviarle esa plata, asegurada obviamente, por RTM a otra persona y esa persona te envía los fondos a tu banco local en la moneda que vos elijas. O sea, por ejemplo, en nuestro caso sería pesos argentinos, pero si estás en Colombia te envían a Colombia los pesos colombianos, por ejemplo. Ahora, ¿por qué estoy usando RTM? Porque hace muy poquito abrieron lo que se llama la cuenta digital Estados Unidos. Es una cuenta digital donde vos podés ahorrar en moneda dura los ingresos que vos tengas o cobres de otras plataformas u otras billeteras digitales. Por ejemplo, Paypal. Si vos tenés plata en Paypal y tenés muchos costos para traerlos a la argentina, vos esa plata la podés pasar a RTM, tenerla en tu cuenta digital de Estados Unidos y después si querés traerla para la Argentina a través de la red peer-to-peer. Estamos en pantalla. Esta es la pantalla de inicio de RTM. Es bastante simple. Tiene una aplicación en Play Store y en App Store y te vas a registrar, unís, completás algunos datos. Esa es la parte sencilla. Te registrás y simplemente pasás a lo que sería el registro del usuario dentro de la plataforma. Una vez que ya están registrados, esta es la pantalla, digamos, el dashboard de trabajo de RTM, donde van a tener los fondos, que en este caso, chicos, no lo voy a mostrar, pero por las dudas. Y después tenés el cambio al cual esos fondos se guardan. Hoy, por ejemplo, tenés un USDC, es 1.369 pesos argentinos, que está muy bien. La tarifa de cambio es espectacular. Es una moneda. O sea, vos cuando guardás los fondos los guardás en USDC y después cuando los querés traer a tu banco local los traes al cambio que te aparece en pantalla. Y a esta altura del video vos te estás preguntando, ¿y pero para qué me sirve? Porque esta cuenta digital que abrís en Estados Unidos de manera sencilla a través de RTM la vas a poder asociar como método de pago a plataformas como Workana, Fiverr, entre otras, como Upwork, para poder cobrar tus trabajos de manera freelance. Pero atentos ahí, porque también me ha pasado, y creo que les pasa a todos ustedes en esta comunidad, que capaz no trabajás a través de una plataforma y trabajás directo para una empresa y la empresa te dice, che, necesito transferirte una cuenta bancaria. Y obviamente vos no vas a poner la de Argentina porque el dólar te llega al dólar oficial y encima con el 50% restante de comisiones, que es un delirio. Entonces vos le podés pasar esta cuenta bancaria digital de RTM y te van a poder depositar ahí, cosa que después vos podés retirar a través del sistema peer-to-peer. ¿Es seguro el peer-to-peer? Sí, es seguro. Creo que ya lo explicamos en otro video inclusive. Se usa muchísimo, ¿ok? Y la funcionalidad es que la operatoria, desde el envío de USDC a el recibo de ese valor en moneda local, está asegurado por RTM. ¿Ok? Hasta que vos no recibas tus fondos en moneda local, la plataforma le puede llegar a bloquear incluso el usuario a la persona que no te transfiere. Así que es 100% seguro. Y creo que incluso esto ya lo dijimos en otros videos. Se usa muchísimo para los trabajos freelance. Bueno, ahora sí, pasemos al hecho. Vamos a abrir una cuenta digital bancaria en Estados Unidos a través de RTM. Una vez que tengan su usuario, van a ir a Cuenta Virtual Estados Unidos, le dan clic y le va a pedir algunas confirmaciones de términos y condiciones, así como también algunos datos que vamos a ver en pantalla. A todos los términos y condiciones y políticas que tenga la plataforma le van a tener que dar Aceptar. Lean o no la lean, pero bueno, le van a tener que dar Aceptar. Y una vez que está aceptada, van a tener que validar su identidad a través del DNI o pasaporte para poder abrir la cuenta bancaria en Estados Unidos. Cuando la carguen, la plataforma la va a escanear y en cuestión de minutos le va a decir si está aprobada o no aprobada la operatoria para poder avanzar en la información básica del usuario. Una vez que le validen el ID, van a tener que completar la información básica. Por ejemplo, nacionalidad, nacimiento, que es lo que estamos viendo en pantalla. Yo pongo que soy de Argentina. Completan todos sus datos con nombre, apellido, información y demás. Y le van a dar al continuar. Una vez que le dan al continuar, va a estar todo aprobado y en cuestión de minutos la plataforma va a constituir la creación de la cuenta digital de Estados Unidos a través de RTM. Ah, esto es importante. Este es el monto mínimo y el monto máximo. Y además el tipo de cambio fijo. Un dólar, un USDC. Y la comisión variable del 1,75% sobre el valor de la transacción. Y el tiempo de acreditación en la cuenta bancaria digital de Estados Unidos. Datos que tienen que saber a la hora de transferirse los fondos de la plataforma a RTM. Una vez que tengan activa la cuenta virtual de Estados Unidos, como figura acá en pantalla, van a entrar. Y fíjense que ya vamos a tener disponibles nuestros datos. Yo lo voy a tapar porque son mis datos personales, básicamente. Tenemos el número de cuenta, el routing, la dirección, el nombre del banco, que son el tipo de cuenta además. Que son los datos básicos donde en la mayoría de las plataformas te piden para poder hacer una transferencia bancaria. Con esos datos de cuenta bancaria ya van a poder asociar, según el tipo de plataforma, esta cuenta para poder retirar los fondos. En este caso yo lo voy a hacer con Workana porque es la que más utilizo. Van a ir a mis finanzas, opciones de retiro. Y en opciones de retiro, transferencia bancaria local. Fíjense que yo tenía asociado el Paypal. ¿Ok? Tenía asociado Paypal. Pero lo que vamos a hacer es transferencia bancaria local. Y en la transferencia bancaria local vamos a tener que llenar los datos que nos exigen acá. Por ejemplo, el propietario de la cuenta, el número de teléfono, el nombre de la calle. Con esos datos van a tener que completar esta sección cambiando nada más el origen de país de Argentina a Estados Unidos. Una vez realizado todo ese proceso, que es bastante sencillo, van a tener disponible este método de retiro de plataformas asociadas a su cuenta de RTM, a esta cuenta virtual de Estados Unidos, que después, cuando quieran, pueden cobrar su saldo al valor que habíamos visto en pantalla. Como por ejemplo, vamos a ir al inicio acá. En este caso, un USDC es 1.369 pesos argentinos. Un buen cambio para los que conocemos de la situación económica de nuestro país. Bien amigos, hasta acá este video. La verdad es que es una solución bastante práctica que encontré hace poquito a través de una recomendación. Porque es una configuración nueva que está lanzando RTM y que nos permite a nosotros, sobre todo los argentinos, porque si estás en Latinoamérica, quizás en Perú, en Chile, en Uruguay, si bien te va a servir, la situación que tenemos en Argentina es bastante compleja con el tipo de cambio. Entonces, traer fondos en dólares o en euros o cualquier tipo de divisa extranjera es muy complejo. Entonces, tener la posibilidad de tener asociada una cuenta bancaria digital en Estados Unidos, para nosotros, está espectacular. Ahora, ya saben, le dan like a este video, se suscriben al canal porque nos ayudan una bocha. Le comparten este video a su amigo freelancer que está trabajando para afuera, se está ganando unos buenos verdes y quiere traer esa plata para acá, lo puede hacer a través de RTM. Así que bueno amigos, hasta acá este video. Nos vemos en otra review de plataformas. Hay mucho, estamos haciendo mucho contenido en el canal, así que a meterle patas, se suscriben. Y nosotros nos vemos en el próximo video de LatinVM de LatinStream. ¡Chau!